Ha muerto Lee Huan, el llamado padre fundador de Singapur. Lee ingresó en el hospital el 5 de febrero aquejado de una enfermedad respiratoria. Falleció ayer domingo a los 91 años. Los comunicados de los líderes mundiales no han tardado en llegar. Barack Obama lo ha descrito como un gigante de la historia. Durante los últimos 31 años, Lee fue el primer ministro de la ciudad de estado. Muchos en Singapur atribuyen a su figura el fulgurante desarrollo económico del enclave, que pasó de ser una colonia británica a uno de los mayores centros financieros del mundo. Tras la independencia, sentó las bases de un país que actualmente encabeza las vistas mundiales en terrenos como la educación, la sanidad o la competencia económica.